Uhhh la salchichete de chingo wey A ver enséñame el pinche producto final Nomás me dices mira, mira Ya mandamela Andale, eso es lo que quiero yo wey A su puta madre cabro Que bonito lo hiciste, no mamá Eso quiero hacer, como se hace eso wey Enséñame Pero se que se llena de burbujas no? A ver A ver, este paso a ti o que? Ya Ya Con una varilla Que bonito wey ¿Dónde la tienes esa? Qué bonita, güey. Yo quiero algo así, güey. ¿Cómo se le hace? ¿Dónde consigues el producto? A ver. Enseñámelo. Espérate, espérate. Este hay que ganarlo. Mira, este güey tiene su chiste, mafia, este cabrón. Sí, güey, es payaso. ¿No sabías? Ah, mafia, no manches, güey. Eres bien irrespetuoso, güey. ¡A la verga! Sí, chingada madre. ¡Hijo de su pinche madre! Ahora sí, mándamelas, güey. No, güey. Es que no nos concentramos, güey. Pues nada más se la pasan hablando pendejadas, güey. Estamos con las pinches mesas y la chingada. Ya tengo rato queriendo hacer un proyecto así, güey. Vamos a conocer esta casa de cuenta, Judy. Ya. Gracias. 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 Trabaja. Ok, ya va a empezar papa. No vayamos como pinchitos. Ba acá se al matadero como ahorita. Vamos a esperarlos, vamos a esperarlos. En las esquinas. vamos a campear? en las esquinas no, en las esquinas no mas quitate cabrón ay salí mal, ahí vienen por mi tengo la derecha paso uno, paso uno, paso uno por medio le di dos veces, uno esta en medio eh, cuidado porque ese güey nos puede dar la vuelta yo lo estoy cubriendo no, quitate, quitate ok no mames no mames, que paso con mis granadas pinche madre me quedo ahí va, ahí va, ahí va, ahí va oh shit, pensé que eras tu homie que chingón como le hacen a sus hijos de perra we estan haciendo trampa we ah, verdad no son las mamadas que dicen ustedes? a qué bonito y si va tú porque no 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 ya no da pero está bien bonita hoy dijo oye si sabes trabajar estúpido no más que es huevón el cabrón no es que es huevón el huevón si esto quedó chingón ajá y también le metiste resina o no se ve bien vergas pero yo quiero algo de resina quiero que me enseñes a usar esa mamada que cabrones chingados es muy delicada no les gusta este no les gusta este mapa siempre hacen lo mismo no les gusta no les gusta no les gusta baja 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 no mames jajajaja bueno ya de verga ya wey ya este es el ultimo que es el ultimo el unico wey a lo mejor se pelearon con este wey nos gusta este mapa wey das se pelearon con el con el senate Uy, el Puppet ya no es novio de la... Esta estúpida, ¿cómo se llama? Son novios todavía ¿De la Rolok? Ya que se casen a la verga, ¿no? No, estos cabrones, ya no voy, güey ¿Cuál? Ah, esos muebles, sí, cómo no A ver Eres como Jesucristo, güey Carpintero Ah, no seas un mamón, güey También Pinche vato ¿Tienes tu pinche? Ese sí lo tienes en la casa, ¿verdad? 50 bucks No, mis respetos, güey, sí sabes trabajar, la verdad No sé qué Qué más Puedes hacer, pero con eso no más ¿Sabes electricidad? ¿También haces electricidad, güey? Hace pinche, man No mames, Mafia, pues vas en chinga, güey No, güey No, no, güey No, no, güey ¿Qué te dice, qué te dice? Este pendejo, güey No mames Es que la cagaste, pinche Mafia ¿Viste la pinche puerta abierta y se te abrió el culo? Me están aventando granadas, mamón ¿Cuál granada, güey? No seas mamón Grábale, boboso ¿Cuál granada, güey? No mames Ya me desesperaron, me caí Ya te desesperaron Mejor ponte a hacer algo de resina, güey Resíname los huevos Todo estaba bien hasta que empezaron a hablar de resina No, Mafia, este güey sí sabe trabajar, eh Si te anda ganando, mijo Que bien Yo no estoy compitiendo con nadie Mejor ponte a hacer algo de resina Escribente No 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 ¿Qué Oh man, I'm here to go. Now I'll see a smile on my face. I'm going to open the door, okay? Three, two, one. All the way down. And I can escalate freely, okay? Two fingers! Two fingers! Two fingers! Sit down! Two fingers! You didn't even follow it in? Por sonar es un callejón Fierro vaciado ¿Que nunca se pudre? ¿El aluminio? Impudrible No, ya se cuelga No, sería inoxidable No, 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 es el este ¿Cómo se llama esta madre? Aquí la tengo, aquí la tengo ¿Qué? ¿Pero dijiste cast iron? No, no es cast iron Cast iron, ese en español es Fierro vaciado En español El otro se llama Hay uno que se llama Este Ah, espérame Se llama Es un Es un Como en la Es lámina Ay, jabrón Yo también te voy a mandar una foto de mi fierro wey Sí, pues ese sí es fierro vaciado Sí Ojo, no, pero se ponen como blancuzcos No No, ojo Óxido Ya te dije como estúpida, fierro vaciado Nah, qué chingadas Ya nos hubieran matado, eh Aunque sí se mueven, chingón, güey ¿Lo viste? A lo mejor sí son Te cubro la espalda, mija Por favor, cabrón Ah, te apendejaste Te apendejaste, puto Buena Pinche conmigo me abandonaste Es que esa ya la sabía yo, ya la había visto Esa sí No manejes I didn't do this stuff Get as good thing I don't care ¡Ey, es que es un buen hombre! Puedes cambiar tu nuevo Toyota 4x4. No sigas scrolleando Aquí está tu señal para dejar tus aburridos y rígidos horarios Manejar con la app de Con qué? Ah que no me lo vas a mandar? Por qué estúpida? Y ya de ser de pinche su único verdad? Ven pelotas el wey Qué estás haciendo? Pinche ahm Qué estás haciendo wey? Ay aquí están esperándonos Ah me maté solo puta madre Mira les cayó el moonlight Ja 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 Ya mataron a moonlight Si creo que si También mafia mató uno Al más pendejo No mafia? Dices que si cabrón Oye te gustan las flautitas wey? A mi? Ajá Mmm No Las de tocar? No wey no mames De verdad, en serio, te estoy diciendo en serio Ya, en serio Eh, chécate las flotas que te manteé, güey Pero, ¿te gustan o no? ¿Las de comer? Las flotas de comer, sí Ah, Simón ¿De qué auto es eso? De uno que arreglé ¿Tú lo hiciste todo eso? Todo, papi Perro, ¿tú también tienes tus pinches secretos? No mames Yo no sabría armar esas madres para atrás Y todos los fierros adentro están nuevos ¿Pero de qué mueble es? ¿Mueble? ¿De un doble...? ¿De un qué? ¿De cuál mueble? Pues yo no sé ¿De qué mueble? ¿De qué le dices mueble, güey? ¿De qué automóvil? Ah, de un Sonata que arreglé ¿Un Sonata? Ya, 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 el pinche este güey también es mecánico, según él ¿Va, Luis? El mafia también sabe, güey Reconstruir un motor Ah, no, pues mames, ese güey vive de eso ¿Quién? López Ah, yo loco de hobby, güey Oye, el Moonlight tiene... Black switch, güey ¿Tiene qué? Black switch Black switch Black switch Oh, güey No más tenemos un pinche Una velocidad pa' enfrente Deja los que vengan, deja los que vengan, deja los que vengan Deja los que vengan Ay, güey, ¿qué pasó? ¿No cargabas la mierda? ¿Qué onda de vida, esa estúpida? ¿Quién es el pinche humo de mierda? Ahí viene uno atrás, ahí viene uno atrás Hola 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 Mándamelo, güey ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿De qué te acordaste, pendejo? Hola Ah, sí, muy, sí, muy Sí, cierto Ya no acuerde No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. 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 Mega, pinche, mega. ¿Qué pasó, güey? ¿Te chingaron? Chinga suma. Andale, pendejos. Ahí estás, ahí estás. Ya estás, ahí estás. ¿Si, si me lo llevé? ¿Si, si me lo llevé? Está bueno ese pinche video. No hay igual No meca 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 No dáselo meca Se lo mando al pinche meca ¿Quieres haber con nosotros? Yo no se I don't remember A ver ¿En la escuela fue? Mi hermano que está mirando A mi hermana Es María Es María Sí Sí No hay 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 a ver, vamos a ver si funciona lo de las armas no, ese es otro nuevo o que? huevo el pinche, el arco también pendejos esos weyes que hacen la representación esa wey, no mames de Oaxaca si, si, esos los deben si no mames ya sudan no se llena wey, que pedo no mames, me noté creo de 35 dolares no se llena wey, que pedo no se llena wey, que pedo no se llena wey, que pedo no se llena wey. no se llena no se llena wey, que pedo hay un brillo. no se llena wey, que pedo Jeje, jeje, chido. Jeje, chido. ¿Qué es lo que está pasando en la parroquia de Contepecco? ¿Qué es lo que está pasando en la parroquia de Contepecco? Contepecco. ¿Vamos a buscar otro lobby? Pues sí, ahora sí. ¿Qué es lo que está pasando en la parroquia de Contepecco? ¿Qué es lo que está pasando en la parroquia de Contepecco? ¿Qué es lo que está pasando en la parroquia de Contepecco? Hazme un favor, Durán Préstame Cien bolas Ya, güey, de una vez No, se los tienes que llevar, güey Si, me los tienes que traer en persona, güey Si no, Nelly Voy a cambiar la... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Levantame, cabrón! ¡Levantame, cabrón! ¡Levantame, güey! ¡Ah, cómo chingas! Mira aquí, Dios, mira aquí, así. ¿Por qué no? Lo que va a ver es un pinche C4, vas a ver. Aquí está, era por aquí. Ahí, por ahí Mafia. ¡Ya! ¡Ya, güey, ya! Buenas chicas. No, yo no sé. Abajo de la escalera. No, abajo de la mesa que está abajo de la escalera. ¿Por qué? ¿Haces mal para qué? Ah, sí, de darles dinero, sí. La verdad, ¿por qué te digo que no? La próxima vez no se los mandes a ellos, güey. Mándamelos a mí. ¡Bien! ¡Buenche mega! ¡Buenche mega! ¡Buenche mega! ¿Esto es francés? ¿Esto es francés? ¿Francés? ¿Hola? 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 ¿Se fue a hablar este con aquel güey? No, no, no Real nombre ¡Ah! ¡Alexandre! Déjame pedirme a mi firma ¿Tu vienes de donde? Bien ¿Tu país? ¿Qué? ¿Por qué? Tu país ¿Estás? ¡Ah, ok! ¡Cool! ¡Oh, muy bien! ¡Belgique! ¡Belgium! ¡Es de Bélgica! Eh... ¡Puncho, ¿no, sí? ¡Oh, muy bien! ¡Puncho! ¡Puncho, ¿me sí? ¿Y si no puede ya? ¿No va a hacer el trayecto? Sí, sí. Ahí van a estar, homie. Sí, están ahí, están ahí. ¿Traes el arco todavía, papi? No, homie, estabas cubriendo bien ahí, wey. Dale, 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 venga, dale, dale, no me revivas. Bueno, sí. No, homie, ya me van a chingar estos putos. Ya voy a agarrar mi listo. Derecha, atrás, atrás, atrás. Derecha, 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 derecha. No, al ver. Chiste, le queman los nombres a todos, wey. Chiste, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Chiste, no hay nada. Ah, no tengo nada, pero tengo una punición divina, No, 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 no Ah, destruo, ah, olvidé You should have accepted my offer, James. You should have accepted my offer, James. You should have accepted my offer, James. 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 Se acaba de dar a conocerle a la oficina, la pistola de la iglesia. Vámonos perros. Ah, por fin llega el domingo, día libre, día de lujera, día de no hacer nada. Pero le pongo algo que me llama la atención. Hay un poco de losa sucia. Ya, le ha dado al tiro que tanto. Ya, oye, si un poquito de losa nomás la hago con... De ahí empieza el día libre, con todo esto. Losa limpia, dejamos que se seque ahí, porque las losas de psicópatas se sabe. Esta chucha me ha hecho la cama. Si, sabés que mejor hago la cama el tiro después. Pero hay que hacer esta camita. Y ahí te pones a mirar tu departamento de viento. ¿Quién? ¿Pero quién decía? Y ese güey es muy mantenido. No, y el otro, cabrón. Y ese güey es muy mantenido, le hubieras dicho. No anden diciendo eso, güey. Venga, pues no pongas en vivos, cabrón. Si no quieres que ofendan a tus amigas. Así de fácil, ¿cómo me ves? Chisbatos, culeros. Andeles, ojalá los maten. No me revivas, güey. Echa putazos. No mames. Ah, pinche amigas. No confies amigas. Cuidate a ti mismo. Allá lo tiene ese güey. Allá lo tiene ese güey. Que se le acaben las balas. Ah, la última bala me chingo. Ay, pero como chingados nos cojeron ustedes. Estúpidas. Este pinche Luis. Es que no saben dónde estaba. Ah, mire, ese güey trae flechitas. Se mato solo. Jajajajaja Bueno por lo menos se dice que está todo pendejo el suelo Todavía existirán tribus Sí 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 Vea No hila, que no hira No hila, es como un chino hablando español No hila Hehehe Espérate, espérate Espérate No amo Ya no me voy a comprar ninguna moto, wey. Tengo miedo. ¿Aquí? ¿Qué? Si me ayudas, sí. A mí se me está metiendo la cosquillita de comprarme una que pasa aquí. Buena pinche, jome. Ay, ay, salí. Nomás a morir. En el cielo. No, arriba no están. A ver, que está el laptop. ¿Yo? Yo no estoy ahí. Ya no existo. Dinos mega, pinche mega inservible. Muy bien, Zedwig. ¡No mames! ¿Cómo te meto a ti, wey? Bueno, pero lo maté, wey. Lo maté. Bueno, ganamos, wey. Ganamos. Y el mega valiendo verdura. ¿Juego a la grande? ¿La grande? ¿Cómo se llama esta? Se me olvidó su nombre. ¿Qué nie? Tengo una sobrina que se llama así. Me he hecho la última, wey. Ya me voy. ¿Ya? Ajá. Mañana tengo una reunión. Bueno, ahí sí. Ya la fuerza tengo que tener... ... ... ... ... ... Me he hecho la última Vamos a mandar un saludo ¿Sí o qué? No mames Este cabrón se vola, voló Pero tienes que decir el nombre, güey Este Que van a salir en frente, al fondo a la derecha ¿Quién el mantenido? Rápido chica, rápido chica Ay, hijo de puta Ten cuidado con una mina que está ahí Ya lo mataste, güey O quién lo mató No sé quién lo mató Queda uno Pues ya Como la ganamos Una va a quedar otra Bueno chicas, ahí se ven Pero te ven ¿Otra? Una más Nada más Pero manda un saludo, Mega Si no, no No, yo no mando saludos, no mames ¿Mandarle un saludo al quién? ¿Qué pedo con estos güeyes? ¿Se mataron solos o qué pedo? ¿Roy? ¿A quién le hablas? Espérate quebraré Me chinga, pues donde trabaja, güey ¿Aún con tu señora? Apenas son las 3, güey ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto ganan por hora, güey? ¿18? ¿Está bien? ¿Está bien, no? No Aunque ganan 24, güey ¿Por qué? ¿Por qué gana 21 ella? Pero no tiene señoría No tiene señoría Que no tiene señoría No sé qué es eso Claro O sea, más tiempo, pues Ahí está, no tiene señoría Es nueva Pero no tiene señoría Eso es una mamada Que se me hace bien Mamada O sea, sales de la escuela, güey Y que te piden experiencia No mames Que tienen la chamba, ¿no? Dale, dale, dale ¡Revíeme, revíeme, revíeme, revíeme! ¿Dónde están? Hijos de la vera Güey, de veras Salió como Granadas a lo pendejo, güey Hostile down Two remaining Oye Eso Hostile down One remaining Ya, uno contra uno Eso Buena Que chingón, güey Juega mejor que ustedes, güey Soy honesto, güey Soy honesto Ya se fue uno Vámonos Híjole ¿Quién? Elvis Sí está muerto Soy en Argentina, güey Jajajaja ¡Jajajaja! ¡Juagabel tampoco! Ni José José Ni Chabelo Todos viven, güey Eran buenos perros Uh, ya Tres ¿Jajajaja? ¿Jajajaja? ¿Hay que Cruz ¿Dónde, güey? ¿Le tenés miedo a las jucarachas, güey? ¡Mamá, güey! No te hacen nada, güey. A mí nomás me dan cosas las voladoras, güey. ¿Por eso? Cobres jucarach. Ajá. Ajá. ¡Tac, güey! Se subió uno, se subió uno, güey. Luis. Luis. ¿Tienes uno ahí, Luis? ¿Tienes uno ahí, Luis? Buena. Uno más. Uno, uno y ya. Eso, cabrón. ¿Ya? Se acabó. Está bien. ¡A la verga! Uy, está arriba, vale madre. No, 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 no. ¡Están aquí! Uno, dos, dos. Uno, dos, cuatro. Dos, dos, uno, dos. Dos, tres, cuatro. ¡Qué putos! Que forma de ganar tan pendeja... Es el pueblo Bueno, si no entra uno rápido Ay, hijos de su puta madre Ni siquiera me dejaron terminar Ya tengo sueño Sí, ¿verdad? No, espérate, vamos a seguir Ya va a empezar Voy a descansar, tengo mucho tiempo para descansar No, sí, porque tengo una reunión mañana De trabajo Un meeting de trabajo No trabajo para nadie, hermano Bueno, quiero decir, al final del día siempre tienes que trabajar por alguien ¿Cómo que no? ¿Cuántos clientes tienes que tienes? Ay, que trabajas para eso a 78 Bueno, eso es lo que estoy diciendo No, a mí tampoco Tienes que trabajar por alguien ¿Quién se murió? El mega Por aquí, estúpidas ¿Dónde pinches pendejas? Todos los putos días juegan a esta mamada y no saben los pinches mapas Eso es lo que yo prefiero Eso es lo que yo prefiero Ah, este puto estaba aquí ¿Dónde? Muerte, muerte, muerte Ahí voy No se murió, no se murió Levanten al cisco Ah, cabrón Bueno, no lo levantes, pues No alcancé Voy por unas chelas No mames A esta hora A esta hora Claro 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 Sure, he's not excited ¿Cuánto es ese mes? Ok 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 El hijo de Joan Sebastián, Maribel Guardián. Pero sobre todo llama la atención que su última publicación fue hace un día. Y justamente habla acerca de la pérdida de su papá. Es un mensaje que dice que el espacio pasado ocho años, ayer descubrió que no se sienta a la pérdida de 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 la pérdida. Qué bueno, papá. Yo voy a poner ese pinche negocio, te voy a... Es más, ¿sabes qué? Necesito que me asesores. Ok. Mañana te hablo. ¿Cuánto me tengo que gastar? Tú quieres poner todo, ya te dije que te concentras en lo que sabes hacer, güey. ¿Qué tiene? Es el que se trabaja solo. No, no. Dale, 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 dale. Reviveme, cabrón. No seas lomo. Ese ven. Vergas. No mames. Chingas a tu madre. Vení atrás de mí, güey. De puto. Sí, yo sé. ¿Ya no hay nadie más? ¿Por el otro o por aquí? Pero hay otro pinche. Hay otro. Está cerrada la pinche lata, güey. ¿Viste cómo me le parece, pendejo? Y como estaba bien cerca de mí, güey. No disparó su arma. Ya. Oye, este güey se fue, güey. Chimafia, cabrón. Sí, güey. Te fue, no es ni nos dijo, adiós, güey. ¿Verdad? Vámonos, papá. See you tomorrow. Sí, papá. Sí, papá. Papá. Sí, papá.